Y dentro del vigésimo aniversario de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la UABC, este lunes se iniciará una serie de foros en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Durante esta semana se estarán presentando diversas exposiciones, entre las que destaca las Relaciones Económicas Internacionales del Estado de Baja California. Durante la inauguración se presentó la Conferencia Magistral de las Relaciones Internacionales del Estado de Baja California en el Contexto Global, impartida por Mariano Escobedo y Heidi Salum, encargados de Asuntos Binacionales del Gobierno Estatal.